En la temporada de verano se refuerza el abastecimiento del vital líquido en las comarcas de la ciudad de las flores, a fin de suplir sus necesidades básicas. Nos sentimos bien con el NACAL porque el vital líquido es necesario para los niños, tanto nosotros como las amas de casa, para hacer los quieseres del hogar. Nosotros tenemos desde el mes de octubre recibiendo el agua a través de cisternas porque ya miran que la falta de agua aquí es notable. El programa de abastecimiento de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados atiende todos los días de la semana a diversos sectores, impactando significativamente a más de 3.000 familias en más allá. Comenzamos con el lunes que atendemos el sector Los Cocos y Buenavista. Los días martes tenemos el sector Valle Yiret, Los Valles y El Bejuco. Los miércoles atendemos lo que es el sector de Nandayuri. Los jueves volvemos a atender los sectores que se atendieron el martes, ¿verdad? Y los viernes exclusivamente para el túnel. Los pobladores de la comarca El Túnel agradecen el abastecimiento por cisternas, ya que sufraga los gastos de la familia que compra a 80 córdobas cada barril de agua. El abastecimiento viene a sufragar ese gasto de ustedes. Exactamente, ya es una gran ayuda para la población ya. Entonces ahora nosotros cuando recibimos el beneficio compramos menos, eso nos ayuda a mejorar un poco nuestra alimentación, nuestros hijos pueden llevar dinerito a la escuela y eso nos ha servido bastante. Belkis o Ruti Ebaltodano, lo que se vive.